Serie Sentir Bonito. El tema. Verdad. 2020-08-27. Las relaciones de la verdad. Cuando afirmo que algo es verdad, es que tengo en mi dominio todo lo que la sustenta. Y la emoción, no tiene lugar en estas evidencias. Lo que uno siente, o prefiere, deja de ser relevante ante la verdad limitada, imperturbable, perfecta. Si algo es verdad, permanece incólume y sus actores están firmemente delimitados, sin pasar por desviación alguna cuando se recurre a ellos. No hay entonces, argumento alguno que le ponga bajo duda. ¿Se puede sostener algo como verdad, sólo porque se siente que es verdad? Ahora siento esto sobre el asunto, y mañana, después de haber desayunado, siento algo diferente. Ante la evidencia no hay excusa. Y deformar la evidencia, es ridículo. El deseo por modificar a los factores externos es una manera patética de invertir vida en algo inútil. Amor a la verdad, así no más, es sólo una frase, cuando esa verdad, está condicionada por las pruebas y evidencias. Porque si la probabilidad acecha, la seguridad termina. La verdad no admite posibilidad, eso no es. A veces, algo que bajo ciertas circunstancias es considera verdadero, luego pasa a enfrentar nuevas evidencias, y la verdad es modificada. Es como si la verdad de ayer, atesorada por los entendimientos, ahora aparece con nuevos matices. Entonces, en primera instancia, no era verdad, aún adolecía de puntos débiles. Así que enconarse en declarar que algo es verdadero, bien puede ser sólo una reacción, una idea apoyada por lo que hasta ese momento se poseer como saber. Y enseguida viene la discusión sobre si hay verdades absolutas, que no pueden ser perturbadas. Aún así, en el momento actual, lo que se considera verdad, cumple su misión, apaciguar el enfoque en lo definitivo. Siempre se está colocando a la verdad en el estrado de los acusados. Y el hecho de que todos asientan que algo ya es verdad, sin un ápice de duda, no le proporciona a la verdad el trono de la intemporalidad. Si la verdad no tuviese manera de ser arropada por las probabilidades, ésta se acumula junto a otras verdades, y el ser humano, cada día sería más veraz, mejor a cada instante. Cientos o miles de años acumulando verdades, serían la estrategia de la consecución de mejores formas de vivir para la humanidad. El neófito, a quien se le pretende endilgar una verdad, puede reaccionar con azoro, con incertidumbre, y buscará nuevos lados al polígono de la verdad comunicada y admitida como tal. Así pues, estaría siempre cuestionando a la vida, a su vida, a sus relaciones en el mundo. No habría jamás contentamiento con lo que se dice que es la verdad, jamás habría resignación y los nuevos humanos, estarían buscando nuevas opciones, ya sea para refutar una verdad o para apuntalarla. El pensamiento inquisitivo, siempre conseguiría mejores escenarios. Incluso, hasta el continuo sufrimiento humano, llegaría a un punto de tremenda sabiduría, porque cuando algo es verdad, aquellos factores con los que se relaciona, también sería una extensión de la verdad. T.B.